Yo solo sé lo que traigo en el alma muy dentro Y ahora mi pensamiento está lejos de aquí Estoy llorando de rabia y arrepentimiento Estoy entre un fuego lento en que nunca me vi Cómo fui a caer con una mujer que vino a burlarse de mí Cagando estoy pues así ofendí a mi chatita querida Me voy para siempre allá donde el sol Un día me viera nacer Allá he ganado al aquí perder Ya no me vuelve a ver ¡Cante de mi cheque! ¡Cante de mi sentimiento! Yo sé que todo en la vida tiene sus razones Pero esto es algo que nunca pude imaginar Cómo me pude enredar en falsas ilusiones Cómo este par de traiciones no pude evitar Cómo fui a caer con una mujer que vino a burlarse de mí Pagando estoy pues así ofendí a mi chatita querida Me voy para siempre allá donde el sol Un día me viera nacer Allá he ganado al aquí perder Ya no me vuelve a ver